Si me permiten, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Participación Ciudadana, siendo las 12 horas con 8 minutos del día 05 de octubre del año 2020. Se abre la reunión presidencial y de acceso remoto virtual de la Comisión de Participación Ciudadana, previstos por los artículos séptimo, párrafo terceros, 87, párrafo segundo, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo cuarto del acuerdo 11-2020 de esta sexagésima sexta legislatura. Y con el objeto de registrar la participación en esta reunión, solicito a la diputada secretaria, la diputada Diana Francis, nos sirva a pasar lista de asistencia, por favor, diputada, si es tan amable. Buenas tardes a todos y a todas. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Fernando Álvarez Monge. Presente. Diputada Diana Francis Mendoza Berber, presente. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Francisco Lácturre Sáenz. Presente. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. Ella se encuentra en otra, que no se justificó porque está atendiendo un foro de la presidencia del Congreso en términos de garantía de igualdad de género. Correcto, gracias. Variedad, perdón. Diputado presidente, le informo que nos encontramos presentes tres de los cinco diputados y diputados que conformamos la presente comisión. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para esta fecha, el 5 de octubre, quedan firmes los acuerdos que aquí se tomen por esta comisión. Tendrán plena validad legal, pues, estos acuerdos. Y a continuación, les presento el orden del día, que es muy sencillo y les agradezco su paciencia y atención. Es el número uno, el pase de existencia y verificación del cuerpo, que ya se hizo. Segundo, la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Y tercera, la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. Cuarto, continuación del análisis y discusión del siguiente asunto, turnado a esta comisión, que es la iniciativa número 41, con carácter de decreto, a fin de expedir la ley de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua y sus municipios. Y aquí yo agregaría el calendario previsto para las mesas de trabajo, que vamos a poner a su consideración. Y quinto, asuntos generales. Por lo tanto, le solicito, diputada secretaria, se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día que he leído. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados. Respecto del contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano o bien haciéndolo de manera verbal en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se aprueba el orden del día. Con relación al tercer punto, le solicito nuevamente, diputada, se sirva a preguntar a las integrantes de esta comisión si tienen alguna observación en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior, misma que se envió previamente por correo electrónico. Y en caso de no existir alguna, se sirva a someter a la consideración e informarle a la presidencia de este resultado. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los señores diputados respecto del contenido del acta de reunión, favor de expresar su voto levantando la mano o haciéndolo de manera verbal en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputada. Queda entonces aprobada el acta. Y bien, pasando al cuarto punto, que es justamente el análisis y discusión de la iniciativa número 41, que tiene que ver con la expedición de la ley de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Chihuahua y sus municipios. Pues, pues, como les comentaba, pasaríamos a tomar el acuerdo, el propuesto de un calendario para mesas de trabajo con el fin de poder, ahora sí que, controlestar o poder mejorar entre todos, tanto nuestros invitados que aquí están conectados, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, como del propio gobierno del Estado, como nosotros diputados, asesores y demás, encontrar los insumos suficientes para aderezar, mejorar, complementar la iniciativa ya presentada con el propio trabajo de un formato de iniciativa que se nos hizo llegar, como ustedes saben, por las organizaciones de la sociedad civil. Nuestra secretaria técnica, el área de asuntos legislativos, tuvo bien ya proponernos un formato de comparación, un cuadro comparativo, para poder ir avanzando artículo por artículo, título por título, o áreas competenciales, como ustedes lo quieran ver. Y para tal efecto, y evitarnos la, estarnos llamando y consensuar el quórum en la comisión, como aquí se estila en el Congreso, se forman mesas de trabajo que son de utilidad para que asesores y representantes, que serán en el régimen comunitarios, que serán en la comisión, que son de utilidad para que asesores y publicidad. Y para tal efecto, les tengo una propuesta de calendario, que les voy a permitir a, me voy a permitir aquí pedirle a la Secretaría que tiene que conocer el mismo, y estaríamos abiertos, diputados, diputadas, a que nos… algún comentario adicional. Con el ánimo de ver si a finales de este, o antes de este mismo mes, podamos ya tener el dictamen, lo aprobemos y pasemos a pleno. Esa sería la ruta ideal. Lamentablemente en septiembre se nos fue. Ustedes conocen el tema principal que nos ocupó y nos sigue ocupando, que fue este tema de la disputa por la extracción del agua, de las presas, en fin, toda esta serie de problemas que nos ocupó. Pero no podemos parar nuestros otros trabajos y es por eso que hoy estamos tratando de reorganizarnos y a la brevedad posible poder tener ese dictamen y esa nueva ley lista para en este mes y poder estar todos en plan de celebración. Con sus comentarios, entonces, le voy a permitir aquí a la Secretaría de Técnica que nos haga ese planteamiento, si es tan amable, por favor, licenciado. Gracias, diputado. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. La propuesta que se plantea son tres fechas, tres sesiones, a fin de desahogar los trabajos correspondientes, siendo la primera fecha el próximo miércoles 7 de octubre, una segunda sesión el 9 de octubre, que cae en viernes, y posteriormente la tercera sesión el 16 de octubre. Las tres sesiones se programan o se proponen empezar a las 11 de la mañana, si están de acuerdo. Se les estaría proporcionando con todo por la Liga de Acceso y la propuesta es, en base al proyecto que se, al cuadro comparativo que se circuló, estaríamos iniciando con los primeros 15 artículos, estaríamos desahogando uno por uno en cuanto a las redacciones y las propuestas, a fin de integrar un artículo más consensado por todos los actores que participen en esta mesa técnica. Y aquí quedaría determinar el diputado o la diputada que integra en la Comisión de Participación Ciudadana, quien estaría presidiendo los trabajos correspondientes. A ver, quiero hacer un agregado. Son en realidad cuatro sesiones de mesas de trabajo. Efectivamente, la de este próximo miércoles a las 11, el viernes a las 11 también de esta semana. Luego, la siguiente semana, como tenemos un día inhábil, que es el lunes 12, se corta. Entonces, ahí hay otros temitas que tratar de atender. Tendríamos una sesión de mesa de trabajo el viernes 16, si no estoy mal, igual a las 11. Y el miércoles 21, será la última sesión, esa sería más temprano a las 9.30 de la mañana. Ese ya sería una mesa de trabajo para, digamos, cerrar, si es que hubiera algo que cerrar. Y terminando esa mesa de trabajo, citarlos, ya ahora sí en formato de comisión, a la comisión, pues, para los diputados, para, ahora sí, votar el dictamen e inscribirlo para la sesión del jueves 22. Esa sería la ruta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tendríamos tres, cuatro en realidad. La última, la del 21, sería, pues, ya para últimos detalles y demás. Terminando esa 10 y media, 11, citamos a la comisión. Y ahí ya, con todo lo acordado entre nosotros, ya nada más votamos el dictamen para pasarlo al pleno y lo inscribimos esa misma tarde para la sesión del jueves. Esa sería más o menos la ruta. Obviamente, si avanzamos entre esta misma semana y lo tenemos listo antes, pues, qué mejor. Pero nos vamos a dar un espacio un poquito más amplio. No sé si hubiera algún comentario, diputada, diputado de la Torre, al respecto, o a las organizaciones que nos están haciendo el favor de acompañarnos, o a Lucila o a alguien más que tenga algún comentario. Fernando, sí, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Oye, sí quería comentar, no sé si recuerdas que en la última sesión de la comisión, nosotros, las organizaciones que eran el compromiso de mandar otro comparativo, ¿te acuerdas? Adicional al que ya habían hecho ustedes. No sé si fuera posible que se tomara en cuenta ese comparativo también que hicimos para el futuro análisis. Sí, claro, sí. Ahorita, para eso son las mesas de trabajo, Lucila y todos. Entonces, justamente, para todos los comentarios en el formato que se tenga, poder hacer los comentarios pertinentes e ir avanzando artículo por artículo, concepto por concepto, o como el planteamiento que lo podamos llevar a cabo. Bueno, nosotros, diputados, yo trataría de estar en todas las mesas de trabajo, eventualmente puede ser que no esté yo, pero todos ustedes pueden avanzar aquí con la Secretaría de Técnica y con los asesores, y los diputados podremos estar entrando y saliendo de las reuniones sin ningún problema, justamente para poder hacer eso, avanzar. Ah, excelente. El formato es abierto, o sea, no hay restricción. Digo, a veces hay que darle cierto orden, pero al final del día lo que importa es que las ideas se puedan tomar en cuenta, ¿no? Excelente. Si se pudiera compartir ese documento que te enviamos con el resto de los asesores y de una vez para poder trabajar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, excelente. Gracias. Sí, por supuesto. Gracias, muy bien. Ok. ¿Alguien más tuviera algún comentario? Bueno, si no hay más comentarios, entonces pasaríamos a votar este calendario que se les ha propuesto, perdón, y pues le pido a la Secretaría que nos haga favor de tomar esa votación con ese calendario propuesto, por si es tan amable, diputada Francia. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los y las diputadas y diputados presentes si están de acuerdo con el calendario propuesto por el presidente de la conmoción, favor de expresarlo levantando la mano o de viva voz. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del calendario propuesto por el diputado presidente. Gracias diputada, entonces queda aprobado el calendario de mesas de trabajo y con la posibilidad de que se confirme la siguiente sesión de la comisión para el próximo miércoles 21 a las 11 horas, para que también ya lo demos por previsto en nuestras agendas. En un momento dado que hubiera alguna modificación, pues se les hará saber a todos y a cada uno de ustedes. Muy bien, entonces ya pasando por último a la parte de asuntos generales. Si algún diputado o diputada tuviera algún asunto general que tratar. La diputada, tampoco el diputado de la torre. Muy bien, entonces pues... Una pregunta, se me permite Fernando, una pregunta nada más. Ustedes nos enviarían la liga, ¿verdad? Para poder entrar a la sesión. Sí, les vamos a hacer, nomás recordar, miércoles y viernes esta semana a las 11. No hay restricción de tiempo. Sí hay que, ahora sí que para poder avanzar, ser concretos. Pero ya lo ponemos en marcha ese día, el formato ya de trabajo. Muy bien, pues entonces, siendo las 12 horas con 28, no, 24 minutos, ¿verdad? El día en que se actúa, se levanta la reunión. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Y nos vemos en mesa de trabajo el próximo miércoles, a quien nos pueda acompañar. Es cuanto. Gracias. Gracias, espacios, a todos. Gracias, muy buen día.